Yo me levanté y viene el graño, así que me falta el jelly. Lo sé. ¿Qué tenemos por aquí, Julián? Yo no lo voy a decir ahora. Dite algo ahí. Hola. ¿Te puse pachosa? Sí. Ay, Dios. ¿Cómo es? Con las cámaras no breves. ¿No te gustan las cámaras? Pachado, madre. ¿Pero tú aceptas que te grabemos? Sí. Pasteles. Malanga, ñame, yuca, madurito, morcilla, longaniza, arroz mamposteado, hasta que sí ya. La gandinga, jugajitos en salsa y blanco. Arroz con gandule, que yo creo que este él viene por ahí con el arroz porque ya se acabó. El arrocito blanco y las habichuelitas guisadas, que esto está, mirad. Huelan esto, huelan esto. El pavito, el lechón que ya se está acabando, el pollo, el artista. Siento que vienes con decir algo, quieres decir algo, pero te estás aguantando. Dilo que vas a explotar, estás a punto de explotar. No, no, no te voy a decir. ¿Ah? No, no, no voy a decir nada. ¿Estás cansado? No. Tuve que ver una pastilla de la que aprieto porque tengo mucho dolor hoy de nuevo. ¿Dónde te duele? No, no, no voy a decir nada de la que aprieto. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Puerto Rico, dile. Buenos días, ya dime. Buenos días, Excel. Es que no se aprieta y cuando está aprieto es que se puede... Lo que pasa es que yo creo que te pido, por eso se quedó así frizado. Sí. Es que en la cocina él es... Papi, pues te duele la cadera, te tomas tus medicamentos. Papi, tienes que descansar. Hay que darle descanso a Cheito. Ay, Cheito. Descanso. Sí. Papi, la gente todavía se pregunta que si yo soy hija tuya o hija de Prieto. ¿Por qué? Yo no parecíamos mal, Prieto blanco. Yo sé que padre es el que cría. ¿Tú me apuntaste? Yo te apunté. Mira que después la gente se cree que tu madre es mi padre, de verdad. Tienen que saberlo, ya. Claro que sí, pero todavía en el video de ayer preguntaban si tú eras hija de Prieto. De verdad. Yo no me parezco a Prieto, yo me parezco a Prieto. Yo me parezco a Prieto, Blanquita. Cero, ¿verdad? Blanco y negro. ¿Vieron? Pero está bien, eso no es nada. Eso no es nada. Prieto es como mi papá y ustedes lo saben. Buenos días, Jamie. ¿Cómo tú estás? Buenos días, bien. Aquí me bebí como mucho café porque hoy el día sí que va a estar intenso. Va a estar en Castilla. Castilla. Vamos a ver lo que hay para hoy, ¿verdad? La atendemos desde el carro. Claro, pues aquí se un video. Y no se pueden bajar. ¿Oíste no se pueden bajar? No se pueden bajar. ¿Qué le pasa ahí? A Chero. Sí que estáis hablando de un video. Saludos, Puerto Rico. Nada, vamos a la orden de hoy. Y Prieto, Prieto. Estás libre hoy. Saludos. El día más fuerte y se fue a dormir. Bueno, pero es que Prieto ayer. Prieto ayer... Mira, espérate, espérate. Y el bonito, el bonito se estuvo bien bonito. Yo creo que él ayer recuperó todo lo que dio en el bono porque ese hombre se metía allá abajo en señora Barra, de electricista, y subió destrozado. Mira, Jamie. Y yo estoy diciendo, fíjate, por ahí, el bono, hay gente que por ahí nos da el bono. Eso no. Así es por eso... Y eso no es obligado. Eso no es obligado. Es por eso que Dios lo bendice y se lo multiplica, que es lo lindo. Eso es así. Yo no me esperé, porque este año ha sido un año bien difícil. Bien difícil. La economía de Puerto Rico... Bueno, yo no tengo que hablar mucho porque ustedes saben cómo está ahora con esto de la pandemia, las cosas que se han perdido. Se le quedó la pandera y ya está. Pero está bien, para la semana que viene. Se lo iba, atendemos a los carros, usted no se tiene que bajar. Vamos al carro y le atendemos y le cogemos la orden. Otra opción es, le echó en tu go. Más fácil, no tienes que esperar, pagas por ahí. Ay, tú me pones pachosa. Dejame grabar. Mira los ojos, dale, dale, dale. Los ojos, los ojos, los ojos. Los ojos aquí son los de Coco y los de Suheili, que tiene uno... ¿Tú quieres enseñar tus ojos, Suheili? Sí, hace, 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 dale, 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 mira, mira. Esos ojos, miren esos ojos, miren, miren. ¿Cómo viene Suheili? Ella está pachosa, ella está pachosa. ¿Qué atentaste? Ay, tengo hambre. Ay, ¿qué voy a comer ahora? Ya, Jamie trajo desayuno a todo el mundo y a ti no te trajo. De denis. ¿Tú no estabas aquí todavía? Yo te trajiste desayuno. Yo pregunté y me dijeron, nos trae para Martín y para Miguel Martín quería, qué sé yo. Pues yo hice caso, mi trabajo fue llamar y pregunté, ¿quién quiere desayuno? Voy para Deni. Yo llamé a Papi y yo mandé a Jan que llamar a los del café. No me voy porque ya el video se va a acabar porque esta gente me está haciendo sentir mal. Yo traigo para todo el mundo, pero me dijeron que no había. Así que, mi gente, recuerden, www.lechontugou.com Pueden ordenar por ahí más rapidito. Y estamos ready. Vamos a seguir cuidándonos, protegiéndonos. Hoy no hay alcohol tampoco, desgraciadamente. Pero nada, estamos aquí y vamos para adelante. No, no, no.